Buenas noches, vamos a comenzar con este aperitivo desagradable porque es lamentable que todavía se siga recibiendo denuncias contra esta persona llamada Cristian Casablanca. Un elemento novedoso en este caso es que vamos a ver un papel que les hace firmar. ¿Qué legalidad tiene eso? Ninguna. Vamos a ver este pequeño testimonio porque hay más, pero tienen miedo como siempre de hablar contra este señor tan abusivo y depredador como ha sido Cristian Casablanca. El 20 de septiembre de este año llamó a las oficinas de Cristian Casablanca para hacer una cita con él, atraído por los videos que veía en las redes sociales del que se hace llamar La Mente Maestra. Anunciando que los números que ofrece salen en la lotería. Siempre estamos 100% positivos con los premios de la lotería. El mismo viernes, el mismo martes, sábado, domingo, el mismo lo que es martes o viernes 13, siempre. Y siempre en el 99% sale un paleo, un superpaleo. Es tu oportunidad. Te puede inscribir desde ahora mismo. Con la esperanza de lograr un ticket ganador, la mañana de ese día acudió a las oficinas de Casablanca. No sin antes asegurarse de llevar en sus bolsillos 10 mil pesos. Es requisito indispensable para que el señor le reciba y poder recomendarle los números. O sea que antes de saber su suerte ya está perdiendo esa suma. Llego, entrego los 10 mil pesos, me dan un recibo. Luego que me dan el recibo, lo firmo, me siento a esperar. Él dice que pase. Me siento con él de frente en su escritorio, en su oficina personalmente. Me dice, me enseña la lista de los números. Me dice, mira, tú vas a jugar estos números. Me da unos números para jugarlo. Me encierra uno en un círculo. Me dice, a mí me gusta este. La estrategia del engaño que usa Casablanca consiste en que luego de dar cuatro números en su consulta, le dice que en el transcurso de tres días deberían salir. Y de no ser así, procedía a darle otros números nuevos para esperar hasta que salgan. Pasó una semana, pasaron dos. Nada. La tercera semana ya yo estoy incómodo. Yo voy donde él. Supuestamente él no está y están limpiando la oficina. No puede haber gente en la oficina porque ellos están en limpieza. Le explico la situación a la joven. Supuestamente quedaron de llamarme, la cual nunca me llamaron y nunca me respondieron cuando llamé. Jugando los números que le dio Casablanca, perdió 73 mil 150 pesos, más los 10 mil, de adelanto es un monto de 83 mil 150 pesos. El famoso numerólogo obliga al interesado a firmar un documento mediante el cual se desliga de toda responsabilidad y más aún, no acarrea ninguna consecuencia legal, según establece él. Pero veamos lo que dice el documento que les hace firmar. Lo primero es que se obliga a poner el nombre, nacionalidad, cédula o pasaporte de la persona que requiere el servicio, donde declara bajo todas las garantías de derecho libre de cualquier tipo de presión lo siguiente. Que ha comparecido bajo su propia voluntad a la oficina de Cristian Casablanca, que comparece con el objetivo de buscar ayuda personal a lo que el señor Cristian Casablanca ha accedido. Que descarga de toda responsabilidad penal civil o de cualquier tipo a Cristian Casablanca por acciones que puedan derivarse de la visita voluntaria a esas oficinas. Y por último, la persona reconoce haber quedado satisfecha de los objetivos que lo llevaron a la cita. Es un documento que a todas luces es realizado con malas intenciones. Para hacer constar la obligatoriedad de la firma de este documento, hicimos una llamada a la oficina Casablanca y efectivamente todas las personas que quieren saber de supuestos números ganadores deben firmar el documento y entregar los 10 mil pesos. Buenos días, oficina de Cristian Casablanca, ¿qué le puedo ayudar? Para lo de los números y eso, ¿hay una declaración jurada que hay que firmarla obligado o no se tiene que firmar? Sí, señorita, por acá, por la oficina. ¿Se tiene que firmar obligado? Sí, por supuesto. Si no lo firma, no se cumple el procedimiento, entonces ya no podría hacer la consulta, señorita. Consultamos con el abogado Carlos Arcedo para ver si efectivamente este documento descarga de toda responsabilidad penal civil y libera de cargos a Casablanca. Y nos explicó que el numerólogo es demandable. Y eso constituye una maniobra fraudulenta que implica un pago a esa señora Cristian Casablanca y que es un pago llevado a engaño con la esperanza de un acontecimiento quimérico. Y eso en el 405 del Código Penal es castigado como estafa. El artículo 405 del Código Penal dentro de su contenido condena lo siguiente. Incurre en penas de prisión correccional de seis meses a dos años las personas que valiéndose de un nombre o poderes que no tienen estafan capitales ajenos a través de promesas. Para las víctimas de Cristian Casablanca seguramente todos estos términos suenan muy familiares. Lo que está haciendo es inválido, ilegal y lógicamente en este caso está acudiendo a una maniobra fraudulenta y por lo tanto está viciado el consentimiento de la persona que firma el descargo y puede eventualmente una vez compruebe el engaño proceder a demandar a Cristian Casablanca sin ningún problema. Esta mente maestra sigue estafando y uno se pregunta ¿hasta cuándo? Todas las colecciones son blancas.